Hola, bienvenidos todos, mi nombre es Zulima Gómez, fisioterapeuta especialista en terapias holísticas y hoy quiero hablarles de un tema que es un tipo de técnica de las terapias holísticas que es el Reiki o la imposición de manos también se conoce. Es una técnica muy antigua y la idea de ella es que a través de mis manos como yo puedo proveer curación y sanación a los demás. La idea es contarles un poco en qué consiste y como también nosotros de una manera muy básica en casa podemos trabajar en ella. El Reiki es una técnica como les decía donde la persona o el terapeuta ha tenido una preparación para poder digamos dar a los demás este tipo de beneficio. O sea, no lo puede hacer cualquier persona, la persona tiene que tener una preparación. Existen tres niveles para ello y consisten en que yo a través de mis manos, de la energía que tiene la palma de mis manos, pueda llegar y llevar al cuerpo de la persona salud y bienestar que es en definitiva lo que ella necesita. La técnica se realiza en un consultorio donde la persona pues está completamente relajada, donde la persona utiliza un tipo de vestimenta que sea cómoda, que sea de un color neutral, que sea de fibras naturales y que el ambiente esté generando armonía, bienestar, salud y paz para el momento en que yo voy a hacerlo. El terapeuta por lo general a colocar las manos alrededor del cuerpo del paciente va a empezar a sentir los cambios energéticos que se perciben a través de las terminaciones que yo tengo en la mano. Así es como cuando uno realiza la técnica en el consultorio, uno va pasando y uno va sintiendo y en la rodilla, cuando digamos pasando por la rodilla, el estómago, hombros, cabeza, la energía y el calor que emana el cuerpo del paciente nos va dando una lectura de cómo está esa zona. Y en la consultorio dice a la persona, oye mira, tú has tenido problemas de pronto, dificultad para digerir los alimentos, has tenido dolores en la rodilla, ¿por qué? Porque las manos empiezan a reconocerlo. Es ahí donde yo les digo, las personas necesitan una preparación para ello. Esa es una opción, pero como les quería dejar, digamos, el mensaje de hoy es que nuestras manos también sanan. Si tú, a través de tu mente, de tus pensamientos, lo que tú quieres es brindarle a la persona, proveerle a la persona de salud, simplemente yo lo puedo hacer. Instintivamente nosotros, cuando somos chicos o cuando nos pegamos ya grandes, ¿qué hacemos? Es poner las manos en el lugar donde no nos pegamos, ¿sí? Y realizar un pequeño masaje y sobarnos, pues, o aliviarnos un poco el dolor a través de nuestras manos. Y poder brindar alivio. Y yo creo que todos en algún momento lo hemos sentido. Entonces, si lo hemos sentido, ahí podemos ver cómo nuestras manos sí ayudan a curar. Les voy a dejar, entonces, los tips para que ustedes en la casa realicen la técnica de manera muy básica. Así que no requiere como una preparación con un instructor o con un maestro para que a través de sus manos puedan ustedes aliviar a ustedes mismos y a los suyos, porque nosotros mismos podemos darnos salud. La idea es que siempre que yo voy a hacer la técnica, debo estar enfocada a ella, canalizada en ella y en lo que yo quiero dar. Yo no puedo estar dando algo pensando en mis problemas, pensando en mis preocupaciones, en pagar mis servicios, pagar, no sé, las deudas que tengo, porque eso la persona lo siente, lo percibe. Es por eso cuando uno, digamos, va a un terapeuta de estas técnicas o a un médico, no sentimos como esa afinidad, ese bienestar. ¿Por qué? Porque la persona no está concentrada. Entonces, primer paso, la concentración. Primer paso, enfocarnos en lo que yo quiero hacer, enfocarnos en lo que yo le quiero dar a la persona. Así, esto nos va a permitir cumplir el objetivo. Lo segundo es, igual si lo realiza una persona en el consultorio o yo lo realizo en mi casa, posición cómoda, lugar cómodo, no muy frío ni muy caliente para que la persona no se vaya a sentir, digamos, mal en el momento de la terapia. Diez o quince minutos es suficiente. Una música adecuada, un aroma adecuado que induzca la relajación. Ustedes a través de mis páginas, pues, encuentran tips de qué aromas, de qué música se debe utilizar. Y lo primero es que yo debo es frotar mis manos, ¿no? Entonces, froto mis manos fuerte, fuerte hasta que las caliente, ¿sí? Hasta que estén calienticas. Entonces, yo froto mis manos, que estén bien, bien calientitas y empiezo a pasarlas desde la cabeza, todo el cuerpo, sin tocar. Es un roce más o menos de esta distancia, ¿sí? Unos, un centímetro máximo, dos de la piel, que la persona perciba ese calorcito. Es importante frotar las manos ¿para qué? Para activar mis terminaciones nerviosas de los pulpejos de los dedos y las manos y el calor, el calor que van ellas a empezar a emanar, ¿sí? Ya después, entonces, yo las calenté mis manos y empiezo desde la cabeza, un roce muy suave y voy pasando, 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 pasando por todo el cuerpo hasta los pies. Bueno, ya ahí ustedes se van a dar cuenta y van a empezar a sentir que a medida que yo pasando de la cabeza hacia los pies, la energía y lo que ese cuerpo de esa persona empieza a, como a comunicarme, como a emanar de ella. Bueno, esto lo voy a hacer tres veces, entonces lo hago tres veces, de la cabeza siempre hacia los pies y luego empiezo a frotar, froto mis manos y lo paso de las rodillas y siempre me detengo más o menos uno de dos a tres minutos en cada zona para sentir la energía que hay ahí. Si ustedes practican este ejercicio, o ustedes mismos, como les decía, o sea, no tiene que ser necesariamente alguien, resulta que yo tengo un dolor hoy en la rodilla, impresionante. Entonces voy a frotar mis manos y voy a colocar mis manos sobre ese lugar, creyendo, sabiendo y estando segura que esta energía que yo estoy transmitiendo a través de mis manos va a generarme a mí bienestar, va a disminuir el dolor, ¿sí? Y ahí voy pasando a los otros lugares del cuerpo, entonces ese es el estómago, porque si algo tengo cólicos menstruales o tengo problemas porque tuve una cena muy pesada y me hizo daño y tengo, digamos, dolor en el estómago, tengo, porque si algo, síntoma de gripa, dolor en la garganta, dolor de cabeza, igual. Entonces, dolor de cabeza, vengo y coloco mis manos y la intención, siempre la intención, sobre todo es muy importante la intención del que da. La idea es que el que recibe también debe estar conectado conmigo y sentir el bienestar que yo le quiero dar. Ya después de haber realizado la técnica, si es auto, digamos, de que yo me la estoy brindando a mí misma, pues entonces a los lugares aquí me queda fácil de hacer, entonces cojo, froto mis manos, paso alrededor y lo haría cintada, que es más fácil, y paso al lugar donde tengo la molestia. Para ya terminar y cerrar energéticamente a esa persona, entonces yo froto mis manos, la coloco en los pies y empiezo a subir, a subir, a subir, a subir, hasta la cabeza tres veces. Siempre lo hago tres veces y me detengo un poco en la cabeza. Es importante al final de la sesión, la persona que fue la que dio la terapia, frotarse las manos fuertemente por último y sacudirla, para poder cerrar y sacar lo que esa persona me pudo haber transmitido. Nosotros somos seres energéticos, siempre se los he dicho a través de los programas que hemos hecho, y es importante cerrar y canalizar esa energía, que lo que esa persona tenga no me vaya a afectar a mí en algún momento dado, pasarse a mí. Bueno, entonces espero que lo pongan en práctica, es una técnica muy bonita, es digamos como los pasos previos cuando yo ya quiero trabajar una técnica más elaborada como el rey. Es simplemente una técnica que se conoce como autosanación o imposición de manos para brindar a la persona bienestar y salud. Cualquier inquietud que ustedes tengan, pregunta o alguna cosa que quieran ampliar sobre el tema a través de mis redes sociales o mi número de contacto, estoy dispuesta a colaborarles. Muchas gracias. Gracias.